¡Gracias! Hoy hace ya, ayer llegamos y realmente no nos dio la bienvenida al tiempo, pero esperamos que vaya cambiando la cosa. Tenemos el micrófono de Gerardo un poquito fuera de... ¿Lo tienes encendido? Bueno, mientras tanto yo os voy a ir contando una cosilla. Seguramente todos hayáis conocido a ese típico niño pesado que a todo el mundo cae mal. Ese niño que llevas a casa de unos amigos y lo primero que hace es, por un extraño radar, detecta ese objeto. El objeto más caro y valioso de toda la casa. Ese jarrón ming de hace 13.000 años. Directamente Pepito, por decir un nombre, se va hasta el objeto. Y ante la mirada estupefacta de sus padres, te le dicen, Pepito, no lo toques. Entonces, Pepito, lo que hace es mirarles retadoramente y empieza a alargar el brazo hacia el jarrón ming. ¡No lo cojas! ¡No lo cojas! Por supuesto. ¡Lo coge! ¡No lo tires! ¡No lo tires! ¡Desesperados! ¡Que no lo tires! ¡Que no lo tires! Y el otro sigue mirando. ¡Que no lo tires! ¿O qué? ¡Puaca! ¡Ahí va! El jarrón ming de hace 13.000 millones de años. Esto es lo que los psicólogos infantiles denominan trastorno negativista desafiante. Bueno, estos niños comparten una serie de características en común. El niño retador provoca la desesperación y el enfado en los adultos. Y cuanto más lo consigue, mayor es su actitud retadora. La necesidad de ser retador le hace ser ingenioso y a menudo consigue que los adultos tiren la toalla. No existe una causa clara que explique este trastorno, pero se cree que es debido a la ineficacia de los padres. Pues sí. Tenemos una amiga, Silvia. Ella es terapeuta infantil. Viajamos con ella mucho por el mundo y nos conoce bastante bien. Y no sé por qué razón le hacemos bastante gracia. Ella ve nuestra idiosincrasia vital. Con esto vamos por la vida montando nuestro chilinguito donde sea. Y ha visto pasar situaciones increíbles con nosotros. De verdad. Estaba pensando el otro día, digo, a ver qué le podemos decir a la gente así como ejemplo. Y el que más gracia le hizo a ella, os lo digo, fue un día en una discoteca. Un maromo enorme, como de dos metros de alto y otros dos metros de ancho, no nos deja pasar. No entendemos por qué. No puede ser por nuestras pintas. Somos súper elegantes. Y entonces, a base de hacerle cosquillitas a este hombre, esto es real, no solo entramos en la discoteca, sino que nos terminó invitando a copas. Y eso es lo que Silvia llama positivismo desafiante. Nosotros le hemos querido dar una vueltecita más y lo llamamos positivismo retador. Y no es más que una actitud vital que te lleva a cometer acciones provocativas. Hacia el contrario, intentando conseguir una reacción empática a través del arte, de la belleza o de la alegría. Nosotros realmente somos músicos de calle. Nos gusta decir que somos una superbanda dominguera multi-instrumental de solo dos personas. Para crear nuestro show, lo único que hemos hecho ha sido utilizar la imaginación. Pensamos en la manera de poder hacer, de poder tocar entre los dos el máximo número de instrumentos posibles. Que fuesen, además, más o menos baratos y que fuesen lo más transportables posibles. Porque, a lo mejor, algún día hay que salir corriendo si viene la policía a ponerte una multa. Y es que esto es una realidad que cada día está prohibido en más lugares del mundo tocar música en la calle. Sí, es increíble, pero es así. Nosotros tocamos instrumentos normales y comunes, pero también nos gusta sacarle sonido a cualquier cosa de nuestra vida cotidiana. La estética de nuestro show es claramente dominguera-playera. ¿Por qué? Porque nuestra filosofía es que siempre tiene que ser domingo, siempre tiene que ser vacaciones y tenemos que sentirlo en nuestro día a día. Y es lo que intentamos expresar. Entonces, con esta estética dominguera, sacamos el sonido de sus objetos cotidianos. Por ejemplo, la neverita de playa del camping. Pues si le ponemos un pedal de bombo detrás, conseguimos un sonido bastante aparente. Da el pego, por lo menos. Luego ya lo diréis con el resto de la música. Y además, la neverita la podemos utilizar para transportar otro tipo de cosas. Por ejemplo, un sonajero, unas castañuelas, un pollo volador, unas maracas, una flauta de émbolo. Y por qué no, una botellita de la tierra de avión fresquita, un tupperware con su platito, con una tapa, pues en nuestro caso, nuestra comida favorita de la tortilla de patata. Y, con vuestro permiso y a vuestra salud, brindo por vosotros. Os lo dejo por aquí si alguno quiere coger un poco, ¿eh? Pero coger, coger, que estos Robertos tienen aquí muertos de sed. Dale, dale. Bueno, hay un instrumento que es clave cuando quieres ir a la playa. O sea, primero es el ukelele, pero el segundo es este de aquí. No sé si lo veis bien. Esto. Esto es una melódica. Y es fantástico para todos los pianistas, porque podemos por fin transportar nuestro piano. Es un mini piano de viento. O sea, se sopla... Uy, espera, que se me está enganchando una cosilla por aquí. Se sopla por él y se emite el sonido. Ahí. Yo quería cantar y tocar la melódica al mismo tiempo. Pero claro, eso es un poco difícil. Yo no puedo cantar y soplar, ¿no? Pero un día, en el camping, vimos la luz. Estábamos hinchando la colchoneta. Ahora, aprovecho porque se me ha deshinchado un poco, ¿eh? Estábamos hinchando la colchoneta cuando de repente dijimos, oye, ¿y por qué no aprovechamos el hinchador como fue oye y lo conectamos por un tubo directamente a la melódica? Y si encima cogemos este globo que nos regalaron en un cumple y lo ponemos a modo de depósito de aire, como si fuera una gaita, así conseguimos obtener la partimelódica gaita. Ya podemos cantar y tocar la melódica al mismo tiempo. Conclusión, es mucho más importante las ganas que tengas de hacerlo que lo imposible que parezca. Bueno, nosotros, con este espectáculo, estuvimos el verano pasado girando por la costa española y francesa y nos lo pasamos genial. Aprendimos muchísimo sobre tocar en la calle, ganamos algo de dinero. Así que cuando volvimos a Madrid teníamos clarísimo que queríamos continuar con la experiencia. Fue entonces cuando nos dimos cuenta y nos enteramos de que el Ayuntamiento de Madrid acaba de sacar una nueva legislación, según la cual, para tocar en la calle necesitas un permiso municipal. Para conseguir este permiso, el Ayuntamiento lo que hizo fue organizar una serie de pruebas con un jurado rollo factor X, al que llamó el Comité de Idoneidad. Que, por cierto, ya nos gustaría a todos los madrileños que nuestra querida alcaldesa hubiera pasado en algún momento por un comité de Idoneidad. Pero bueno, esa es otra historia. Eso va por ti. El caso es que este jurado era el encargado de decidir si un músico podía o no podía tocar en la calle, intermediando así entre el artista y su público. El concepto nos pareció completamente equivocado e indigno. Sí, no solo indignos, es que no facilitaba en nada que tengamos ni más arte ni más música en las calles y ni siquiera dignificar nuestra profesión, porque es una profesión. Entonces, pensamos varias opciones. ¿Qué podemos hacer ante esto? Podemos, por ejemplo, como hicieron la mayoría de los músicos que estaban en desacuerdo, que por cierto eran bastantes, no presentarnos a las pruebas. Así dejamos patente que estamos en desacuerdo. Pero claro, ¿quién se entera de lo que no haces? También pensamos entrar con antorchas en las instalaciones, a los Braveheart, quemarlo todo, atar a los jurados, amedrentarles, pero mira, mirad las pintas que llevamos, no somos violentos. Bueno, el caso es que brotó en nosotros ese positivista retador que llevamos dentro. Y entonces pensamos, oye, ¿y por qué no nos presentamos a las pruebas estas? Con todo nuestro chiringuito, que no falte de nada, ni la silla, ni las sombrillas, ni nada de nada. Les cantamos y tocamos una versión que sea tan potente que aunque nos metamos con el jurado, que nos metamos con las pruebas y sobre todo que nos metamos con nuestra alcaldesa, no tengan más que sonreírnos en la cara. Eso es puro positivismo. Y si además metemos una cámara para grabarlo, luego lo difundimos en las redes sociales para que lo vea todo el mundo y sepa lo que estaba pasando en esa habitación, eso para nosotros era retador. Sí. Bueno, el caso es que lo hicimos. Ahí a que fuimos, nos presentamos, nos quedamos súper a gusto, grabamos el vídeo, lo colgamos y para nuestra sorpresa, al mismo día siguiente tenía 20.000 o más visitas. A cada hora que pasaba, 1.000 visitas más, del día y de la noche. Estábamos alucinados, no dábamos crédito. Corrió como la pólvora. También se hicieron eco de esto los medios de comunicación, prensa, periódicos de fuera de nuestro país y de dentro. El caso es que, bueno, nos quedamos a gusto, pero conseguimos más cosas. Conseguimos dejar claro que estas pruebas eran un fiasco y que eran un intento más de controlar a la población. Conseguimos... Venir a las charlas T. Venir a las charlas T. Por ejemplo, conseguimos, sorprendentemente, pasar las pruebas y nos quisieron dar el permiso ese, pero por supuesto no lo hemos cogido. No vamos a hacer uso de un papel que no vale nada. Y conseguimos lo más importante de todo. Y es que los madrileños, a partir de ese momento, ven a sus músicos de calle con otros ojos. Un, dos, tres y... Ay, mi Madrid, pobre ciudad mía, que se quita la tita pa' poner policía. Si fueras toda alegría, te quieren gris. No hay mejor tu lado, es el de la corra. En unas no hay nada y en otras te forras. Pobrecito músico que no se ha vendido. Madrid no es partista. ¡Como pa' bandidos! Y si un día quieres probar tu norte. Para hacerse informar de salir pa'lante. Mejor no vives que este sueño en las platas. Allí se plantan las leyes y morgatas. ¡No nos callarán! Según la nueva normativa de Madrid no existiría. Pero Willis de Winport está cantada con la nariz y dice justo, justo. Lo que no quieren oír, lo que no quieren oír, mi amor. Lo que no quieren oír. Lo que no quieren oír, lo que no quieren oír, mi amor. Lo que no quieren oír. Lo que no quieren oír. Se puede llegar hasta el corazón mismo de un problema. Poder remanerciar con injusticia y retar al dominante. Ahora que reacciones. Me pienso con la rendita más pequeña que deje en la dieta y colarles un gol por toda la espada. En las comidas familiares. En la oficina. En las manifestaciones. Pequeñas conquistas. Positivos retadoras. Que mantengan a tu persona digna y situada. No hay que tener miedo. No hay que dejarse manipular. Y sobre todo, nunca, nunca hay que perder la sonrisa. El niño retador provoca el desempelgado y el desesperado y la desesperación en los adultos. Y cuanto más lo consigue, mayor es su actitud retadora. Exactamente. Cada vez es más divertido. No podemos quedarnos en el sofá viendo el fútbol. Tenemos la capacidad. Tenemos que actuar. La necesidad de retar lo hace ser ingenioso. Y a menudo consigue que los adultos tiren la toalla. Eso es exactamente lo que queremos. No existe ninguna causa clara que explique este trastorno. Pero se cree que es debido a la ineficacia de los padres. Ineficacia de jefes. Ineficacia sin falta de escrúpulos de políticos y banqueros. Nosotros vamos a conseguir una reacción a través de la alegría. Incentrémonos. Demos la nota. Metamos claveles en los fusiles. Consigamos que el positivismo y la alegría sea nuestra arma más potente. El que estamos convencidos es mil veces más potente que cualquier otra ciudad. Tenemos que decirle al mundo exactamente lo que no quieren oír, lo que no quieren oír, mi amor, lo que no quieren oír. Lo que no quieren oír, lo que no quieren oír, mi amor, lo que no quieren oír, lo que no quieren oír. ¡Gracias!